Los no que te sanan No estamos culturalmente acostumbrados a manejar los no. Decir no nos avergüenza y no nos resulta cómodo. Pero si queremos alcanzar nuestras metas en la vida, vencer complejos, ser libres de la gente tóxica y vivir en libertad, tendremos que empezar a acostumbrarnos a manejar esta palabra tan poderosa. El primer no que debes aprender es No idealizar a nadie. Las personas con problemas de estima viven comparándose. Tú tienes marido, hijos y yo no. Tú trabajas tantas horas pero yo trabajo más. Al idealizar colocamos a la persona en un rol superior y nos achicamos. De esa manera nos hace vulnerables y quedamos expuestos a que el otro nos hiera. Si nos conectamos con gente, cualquiera que sea el lugar que la persona ocupe, debe ser de igual a igual, porque ponerse arriba es un acto de soberbia y por debajo es para ser humillado. En los seres humanos surge la necesidad de idealizar y debemos saber que todos venimos del mismo tronco y todos somos iguales. Todas las personas tienen algún fallo y no debemos idealizarlas. Hasta los grandes de la historia, aún los santos de la Biblia, fueron gente con fallos como cualquiera de nosotros. Sé tú mismo, no seas copia de nadie ni de nada, valórate. Y el segundo no que debes aprender es no reaccionar a las palabras de la gente. Hay palabras que llegarán para lastimarte y provocar una reacción a ese mensaje que te envían. Las personas que pronuncian esas palabras se llaman en psicología gente tóxica. Solo debo reaccionar a la voz de todo lo que es bueno para mí. Para caminar sano, no reacciones a las palabras de la gente. Muchas personas escuchan que pueden prosperar o sanarse, o ser feliz y no lo crean. Pero si alguien los insulta, inmediatamente reaccionan con una velocidad instintiva. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado, dijo David en medio de una guerra. Una palabra de Dios le permitió que pudiera dormir, porque la palabra afirma y da estabilidad en medio de la batalla.